Hola mis felinas, ¿cómo están? Bienvenidas nuevamente a este su canal de amantes y tacones. Yo soy Panterita para los que no me conocen y son nuevas por aquí el día de hoy. Estoy el día de hoy aquí para anunciarles que tenemos un nuevo reto porque ustedes me lo han pedido bastante y yo sé que de mucha importancia para ustedes que yo haya formado este nuevo reto. Como ustedes saben, los retos yo no los puedo hacer vía YouTube. Y es solamente porque se trata de muchas cosas, muchos requisitos de alimentación, de muchos consejos que ustedes tienen que tener en archivos. Y YouTube no te permite bajar archivos en los comentarios. Muchas personas entran a los videos esperando encontrar en un video de 15 minutos toda la información que estudió un nutriólogo, un nutricionista en toda su carrera o un entrenador o una persona, un coach de pérdida de peso y de vida saludable. Y en verdad, esta información tú no la vas a encontrar en internet si no es que te entras a un reto el cual te dé información detallada. Y esto es lo que yo te ofrezco en este reto. Solamente vas a tener tres días para suscribirte a este reto que constan de dos pasos. El primer paso es inscribirte al reto y esperar el correo electrónico que te voy a mandar donde te llegarán los archivos profesionales a través de tu email gratuitamente para que te puedas beneficiar de este reto. ¿Qué puedes esperar en este reto? Desde aprender a alimentarte, aprender a mezclar alimentos, también ejercicios buenísimos como les dije anteriormente, este reto solamente se puede bajar por tu correo electrónico porque son unos archivos y aquí YouTube no te da oportunidad de bajar archivos. Esto, más que un reto, yo lo llamo un aprendizaje a un nuevo estilo de vida. Así que les voy a dejar aquí en la caja de información el link directo para que te puedas suscribir a este reto. El cupo es limitado. Y vas a tener solamente tres días a partir desde el día de hoy para poder suscribirte a este reto. Este reto te ofrece el apoyo psicológico, también el apoyo nutricionista y también el apoyo fitness en ejercicios y ese tipo de cosas. Es un reto súper completo de 45 días. ¿Por qué va a ser con ese link? Porque mis archivos son protegidos. Porque a muchas personas les gusta robarse esos archivos y empezar a hacer publicidad y empezar a vender los archivos de otras personas. Esos archivos son archivos que yo he trabajado. Que yo junto a la psicoterapeuta del grupo, Soribel Martínez, le tenemos que ofrecer a ustedes. Esos archivos están protegidos. Por lo tanto, esos archivos solamente los podrás bajar si le das clic al enlace y te suscribes al reto. Con este reto yo no voy a ganar absolutamente nada. Lo estoy haciendo gratuito antes de empezar la venta del 2017 de mi libro y los otros retos que serán de tres meses. Pero estos retos van a ser pagos. Por el momento vamos a hablar solamente de lo que yo te ofrezco en este reto de 45 días. Este reto, entre muchas otras cosas, lo principal que te ofrece es cambiar tu vida y que tú te sientas bien en tu propia piel para que así puedas coger impulso y empezar una nueva vida sana y saludable. Y en las horas de estas fiestas que se aproximan, que puedas lucir la ropa que tienes guardada en tu closet desde hace años y quieres ponértela. Bueno, mis felinas, espero que el video del día de hoy le haya sido de su agrado y también de mucha ayuda a usted. Muchísimas gracias por ver este video, por apoyarme en todos mis proyectos. Espero que te suscribas porque el cupo es limitado y solamente tiene tres días para hacerlo. Nos vemos en el reto y no te olvides de suscribirte a mis redes sociales, la cual siempre dejo en la caja de información. Muchísimas gracias y si estás emocionada por este reto, no te olvides de antes de irte darle un manito arriba a este video y si tienes cualquier comentario con dudas de cómo suscribirte al reto, solamente déjalo aquí en la caja. Muchísimas gracias por ver, nos vemos en la próxima. Te espero en el reto. Bye.